¿Qué es la curación del cáncer? Es la curación del cáncer y prescriptora del agua del mar. Ella es directora médica de la Clínica de Santo Domingo de Managua, organizadora e impulsora de los dispensarios marinos, ahora nos contará, y colabora con la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Autónoma de Nicaragua en la formación de medicinas alternativas y de gracias complementarias. Os quiero presentar un gusto tenerla aquí en España de nuevo en su casa a la doctora Teresa Iblari. Bueno, pues solo vamos a hablar porque el sistema no reconoce la ponencia. La base de mi práctica médica está cabalgando entre tres columnas en Nicaragua, ¿verdad? La clínica de Santo Domingo de los padres jesuitas de Managua. Por un lado, digamos, lo históricamente y cronógicamente más importante que es el agua del mar. Lo que me da perspectiva científica médica, que es la nueva medicina y la terapia floral, que personalmente prescribo, pero al mismo tiempo tengo un equipo en esta clínica de personas que practican otras terapias alternativas reconocidas por la ley 774 de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales de Nicaragua. Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de la nueva medicina y mañana de agua de mar. La nueva medicina es una perspectiva nueva de la misma medicina científica porque el doctor Rikke J. Hammer, que es quien descubrió cinco leyes biológicas, si son leyes quiere decir que se cumplen siempre, no tienen excepción, son leyes de la naturaleza. Y es un nuevo enfoque de la misma medicina. Y es un enfoque más humanizado en los cursos, que acabamos de terminar un curso con bastantes alumnos. En los cursos se ve que es un enfoque más científico y además puede prescindir del consumo del 90% de los medicamentos. Entonces, si lo amplías... Gracias. 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 Muito obrigado. Se vasan cinco leyes biológicas. Está un poquito más grande. El anterior. Quiero agradecer al doctor Vicente Herrera, que atiende actualmente... es discípulo del doctor Hammer, y atiende actualmente en Castellón. Quiero agradecer a la licenciada Itziarolube. Ambos han sido formadores de Nueva Medicina en Nicaragua, ya llevamos seis cursos con más de 300 asistentes, la mayoría médicos y psicólogos, pero también consultantes que sufren o viven programas biológicos. Ellos nos han transmitido estos conocimientos, este es el doctor Hammer, alemán, con varias especialidades médicas, después de que perdió a su hijo, el príncipe de Saboya le disparó mortalmente y después de muchas, muchas cirugías murió en sus brazos. Siguiente, él presentó un cáncer de testículo y la esposa, que también era médica, presentó un cáncer de mama y como eran médicos jóvenes, sanos y bien cuidados, pensó él, que estaba trabajando en una clínica oncológica, que probablemente esta sensible pérdida podía tener relación con la aparición de estos carcinomas. Entonces, empezó a estudiar a los consultantes, voy a cambiar la palabra, porque en Nueva Medicina no hay pacientes pasivos, sino que hay entes activos que son los dueños de la cura, de su propio cuerpo y de su cura. Entonces, empezó a investigar y vio que todas las pacientes de este servicio, casualmente o sincrónicamente de oncología donde trabajaba, tenían antecedentes muy traumáticos. Y, pero estos descubrimientos fue obligado por el colegio de médicos y por las propias autoridades universitarias a jurar de ellos y no le dejaron presentar su tesis, ni aceptaron sesiones clínicas donde él pudiera defenderlas con pruebas, porque es una medicina muy científica y sustentada científicamente más que otras falsas hipótesis que están en la base de la medicina oficialista occidental. Entonces, actualmente son más de 40.000 casos curados con la nueva medicina que van ampliando y ampliando su experiencia y corroborando la veracidad de estas bases científicas. Dice el doctor Riquet G. Hammer, nadie puede decir que no se puede equivocar, eso vale también para mí. Él dice, actualmente, que es alumno de la nueva medicina, que está aprendiendo. Si él es alumno, pues nosotros estamos en el subsuelo, ¿verdad? Dice, expresadamente deseo que no me creáis, sino que os convenzáis vosotros mismos del fundamento de este sistema que es comprobable y comprobado, y comprobado, ¿ya? Entonces, no queremos convencer a nadie, simplemente si alguien tiene interés y por energía y vibración se acerca a este conocimiento, puede experimentarlo en su vida y después dar el testimonio correspondiente de lo que ha pasado. Estos descubrimientos del doctor Riquet G. Hammer revolucionan la ciencia, humanizan la práctica médica, revolucionan la ciencia porque ha hecho varios descubrimientos que son meritorios de premios Nobeles, no de unos, sino de varios. Son descubrimientos, yo soy médica internista, y son descubrimientos fundamentales para entender por qué nos enfermamos, para entender qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra psique, en nuestro cerebro, y, consecuentemente, convertirnos en los dueños de nuestro cuerpo y de nuestra cura. Nadie puede saber más de nosotros que nosotros mismos, que el mismo consultante, que está en un programa biológico etiquetado como enfermedad. Humaniza la práctica médica porque no son consultas de 10 o 15 minutos, donde casi sin ver al paciente a los ojos y oyendo alguna sintomatología y sin ir muy a fondo, se le emite una receta de un medicamento, hay que llegar al fondo de la persona, hay que entender qué pasó para que se enfermara, para que llegara a esta situación. En la toma de conciencia, la persona realiza cambios en su vida y resuelve aquella situación que generó su padecer y esto no se logra en 5, 10, 15 minutos, son consultas de 1 o 2 horas, el doctor Vicente Reyes a veces emplea 5 horas, entonces hay una interacción y una profundización en el ser del otro y no imponer nada desde mi perspectiva terapéutica, sino ponerme, dicen en las comunidades indígenas, ponerme los mocasines del otro y caminar 200 leguas para ver por dónde me chiman, dicen allá en Nicaragua, por dónde me están apretando, cuál es el problema. Permiten un inestimable ahorro en el presupuesto nacional de salud, obviamente si gastamos medicamentos de los existentes de un 5 o 6% nada más, los demás no son necesarios, porque la naturaleza nos lleva por sí misma hacia la cura, facilitan los procesos de cura integral, profunda, no sintomática de dar un medicamento que me quita el dolor o la molestia, es una cura integral que revuelve desde el interior y crea una nueva perspectiva que libera y cura. Y en base a qué? Estas leyes de la naturaleza, inequívocamente son leyes biológicas que se cumplen en el 100% de los casos, no hay excepción, y lo hemos comprobado en Nicaragua en estos pequeños 5 años de experiencia, y se basa en la autorresponsabilidad en el proceso de sanación. No es que la persona va al médico o al terapeuta y le dice, mire doctor, tengo este diagnóstico, tengo estas molestias, a ver qué hace usted con ellas, a ver qué hace usted conmigo. No, no es así. Voy, consulto, me acopio de la información, es más, desde antes me acopio de la información. Y en Nicaragua cada mes tenemos escuelas que le llamamos de pacientes para que la gente entienda, pero son escuelas para la población de nueva medicina. Ahí explicamos las 5 leyes biológicas y formamos gratuitamente al pueblo que quiere llegar, no son masa, ¿verdad? Son entre 25, 20, 30, y les explicamos estas leyes para que empoderados con este conocimiento sepan qué les está ocurriendo y puedan colaborar en su propio proceso de curación. En Nicaragua esta nueva medicina germánica está valada con este nombre en la ley 774 de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua y fue aprobada en el 2011 y publicada en la Gaceta, que es el diario oficial del Estado, en enero del 2012. Y sale nueva medicina germánica con una explicación bastante buena y extensa. Y, bueno, esta ley, porque creo que después no voy a hablar de esto, fue resultado de una práctica alternativa desde hace mucho tiempo en Nicaragua, liderada por la red de medicina, liderada, digamos, antiguamente, pero esto es objeto de otra ley, desde la medicina tradicional indígena. Se aprobó la ley de la medicina tradicional indígena y unos seis meses después empezó a entrar en el proceso de aprobación de esta ley 734. Entonces hay una medicina antigua de los indígenas, de los chamanes, que se respeta y se considera cooficial en las zonas indígenas, cooficial con la medicina occidental mayoritaria y está esta otra que contempla casi todas las terapias alternativas conocidas, más conocidas en el mundo. Y entre ellas, yo creo que es el único país que tiene una ley que avala legalmente la nueva medicina germánica y el agua de mar. Esta ley se fue aprobando después de una consulta popular a una red de medicina natural de cantera, en la que está incluida la clínica Santo Domingo, donde yo trabajo, y una consulta a los médicos, a la asociación, y a los médicos naturoortopáticos de Nicaragua, desde después de la revolución, hay carreras de medicina natural que se llama naturoortopática. Y estas carreras están en dos o tres universidades, entonces todos estos médicos formados desde hace muchos años colaboraron en el proceso también de discusión y de terminológico de elaboración de la ley. Los legisladores pues trabajaban a la par, después de esta primera consulta de redacción, nosotros redactamos esta ley, pues se fue discutiendo paso a paso, artículo por artículo esta ley, con una comisión que representaba a todos estos entes de la base y una comisión de legisladores mayoritariamente constituida por diputados, médicos y trabajadores de la salud. Entonces se elaboró esta ley y se aprobó, ante la sorpresa pues de algunos colegas médicos de algún sector más oficial, pero ahí está vigente. Entonces, los pilares de la nueva medicina son, necesito que me avisen diez minutos antes, porque tengo mucho rollo, de hecho yo he aprendido esto después de ocho cursos, tanto en Nicaragua como en México, de diferentes discípulos de Dr. Hammer, también está además de Vicente Herrera y Zierro Rube, está el Dr. Luis Felipe Espinosa, está Marco Pfister, que es suizo, pero actualmente practica y enseña esta nueva medicina en Italia, y de Mike Lloyd, un apellido austríaco, que también es un gran maestro de nueva medicina, discípulo directo y en contacto actualmente con el Dr. Hammer, igual que Zierro. Entonces, hay unas bases, los pilares de la nueva medicina en que se basan antecedentes, dicen que el conflicto biológico es el motor de la evolución y esto es clave para comprender la nueva medicina. Si nosotros tenemos este cuerpo, hubo una evolución de las especies que se llaman filogenética, filogenia, y hay una evolución del embrión dentro del vientre materno que se llama ontogenia. Y la ontogenia, esa evolución del embrión hasta que nace y hasta después, repite la historia de la evolución de las especies animales hasta llegar al ser humano en nueve meses, repite la filogenia. Y esta evolución, en esta evolución ha sido clave, es una perspectiva más lamarckiana, ha sido clave el conflicto biológico. El animal, desde los animales más primitivos, cuando han tenido hechos dramáticos, hechos difíciles para la sobrevivencia, se adaptaron a estas situaciones desarrollando nuevas células y nuevos órganos que, después de tantos millones de años, constituyen el porqué de cada uno de nuestros órganos. Cada uno de nuestros órganos puede aparecer evolutivamente respondiendo a conflictos biológicos. Por esto, los conflictos biológicos que originan un programa biológico que llamamos y etiquetamos como enfermedad, son los motores de la evolución. Por tanto, el conflicto biológico que inicia mi llamada enfermedad, que en realidad es un programa biológico, este conflicto biológico disparador es el motor de nuestra evolución también. Nos permite la sobrevivencia este programa que empieza en el momento del conflicto. Es como que estamos apretando este botón que nos costó tanto de la computadora para que empiece el programa. Ante un conflicto, y como no me va a dar tiempo, ya lo explico ahora, ante un hecho dramático de mi vida, por ejemplo, perder un territorio, perder un trabajo, perder una pareja, perder algún hijo, perder algo que, en el ser humano, que es más complejo psíquicamente que el animal que vive en manada, para el animal que vive en manada, pues tiene un territorio. Y el lobo que pierde su territorio y queda afuera, muere, porque necesita la manada y necesita su territorio. Pues para un ser humano, perder un territorio que tiene otro contexto psíquico diferente, pero no deja de ser un conflicto biológico, y el programa es heredado del reino animal, para un ser humano que pierde su territorio, pues hay una condición grave que para poder sobrevivir a ella es como el conflicto, me despiden del trabajo, me quedo sin nada, ¿cómo voy a sobrevivir? Es como que se encendiera un botón de la computadora que empieza un programa. Y este programa es un programa de la naturaleza, ya que no lo controlamos psíquicamente, corre por sí solo. Y además, este programa tiene un sentido biológico exacto para sobrevivir a este hecho, para la sobrevivencia del individuo y de la especie. Tiene un sentido pleno, tiene un porqué, no es así como algunas hipótesis de la medicina que te dicen pasa eso, pasa eso, y no están realmente comprobadas, y cuando dicen que están comprobadas, son investigaciones pagadas por laboratorios farmacéuticos para poder poner en el mercado ciertos productos. Por ejemplo, inciso, en la nueva medicina el colesterol no es un factor del riesgo cardiovascular, ni la diabetes, ni la hipertensión, pero se nos ha enseñado en la medicina convencional, y así lo aprendí yo cuando aprendí medicina, que son factores de riesgo, pero en realidad no lo son. Se nos ha dicho que existen las metástasis, y nadie ha demostrado una célula circulando de un tumor primario que puede ser en el ovario o en un linfoma, nadie ha demostrado una célula circulando, no se ha encontrado por la sangre o por la linfa hacia el pulmón o el hígado o los ganglios o los huesos, que son zonas típicamente de metástasis. Nadie lo ha encontrado científicamente circulando, además, ¿por qué esta célula cancerosa en el ovario en el pulmón se muta y transforma en una célula de pulmón, en una célula de alveolo pulmonar? Esto es ilógico, no tiene ninguna base científica. Como esta célula que según la hipótesis falsa está circulando hasta el pulmón, aquí era ovario con unas características anatomopatológicas específicas y aquí, por arte de magia, ¡plum! aparece una célula de alveolo pulmonar cancerígena también. Esto no tiene ninguna base. Entonces, las metástasis no existen. Normalmente, son nuevos conflictos, desgraciadamente, yo vengo, yo soy médica internista, he trabajado con quimioterapia, con medicamentos, muchos años porque no sabía ni conocía otras cosas y ahora trabajo de otra forma totalmente diferente porque se me ha demostrado científicamente en largos cursos, no en una charla de 20 minutos, no. Hay que aprender la nueva medicina con una formación sólida para comprender que es cierta. Y todos los médicos oficialistas que vienen a tomar nuestros cursos salen convencidísimos, pero convencidos, convencidos con pruebas. Y luego dicen, bueno, pero no me voy a convencer aunque es mucho más lógica esta explicación que la otra. No me voy a convencer, voy a ver qué pasa. Entonces, invitamos a experimentar en la propia vida porque todos tenemos conflictos que se convierten y son realmente muchos de ellos conflictos biológicos que si son ciertas o no son ciertas las cinco leyes biológicas. Y todos los que trabajamos en el campo de la salud pues podemos abordar con calma no en cinco ni diez minutos que es lo que nos da el sistema para atender a un paciente muchas veces sino con un tiempo suficiente llegar a encontrar y el mismo paciente notas que lo encontró porque alguna lágrima o la cara cambia a encontrar ese conflicto biológico este DHS que le llaman le llama así Hammer en honor a su hijo muerto gracias a quien hizo todos estos descubrimientos Dirk Hammer síndrome el síndrome de Dirk Hammer es el hecho traumático que inicia el programa de la naturaleza de la naturaleza y entendamos que la naturaleza es más sabia que la pequeñez de cada uno de nosotros la naturaleza es grande es esta creación y tiene leyes más antiguas que nuestro nacimiento como especie como humanos por tanto estas leyes prevalecen sobre nuestra creencia mental porque son leyes biológicas de ella de la naturaleza entonces bueno es el motor esos conflictos han sido el motor que han desarrollado para sobrevivencia en situaciones difíciles nuestros órganos y es el motor de nuestra evolución personal porque con estos descubrimientos sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestros procesos cambiamos porque nos damos cuenta por ejemplo todas las situaciones de hígado se deben a conflictos de contrariedad en el territorio ya cuando alguien se mete en mi territorio y me importuna me molesta me provoca enojo cólera porque tengo un jefe que se mete con mi manera que yo considero correcta y ética de hacer las cosas y no me deja esplayarme y yo tengo que callar pero por dentro me hierve la sangre entonces esto es un conflicto de contrariedad territorial que los animales obviamente tienen una índole más biológica más inmediata de alguien que en el territorio está molestando está molestando al lobo alfa que es el líder de esa manada entonces esto provoca todas las problemáticas que dependiendo de la intensidad y duración de este conflicto de hígado del hígado derivado de ectodermo de la capa embrionaria más moderna porque hay otras problemáticas más antiguas en el hígado entonces esas problemáticas pueden ocasionar desde una hepatitis hasta una cirrosis si se cronifica y recaigo y recaigo y además me siento sola y abandonada que es un conflicto que agrava cualquier enfermedad entre comillas enfermedad porque en realidad es un programa biológico y puede terminar si es muy grave y muy grande el conflicto con una gran intensidad y carga conflictual y dura mucho tiempo puede ir y manifestarse como carcinoma como colangio carcinoma como carcinoma de vías biliares de vesícula biliares etcétera entonces hay diferentes gradaciones dependiendo de la intensidad y la duración del conflicto entonces esto de un conflicto biológico no es algo malo ni una respuesta a algo malo sino la respuesta a situaciones que han puesto en riesgo la supervivencia de la especie por lo tanto el ser vivo debe adaptarse para sobrevivir y la naturaleza nos permite con estos programas poder adaptarnos para sobrevivir a hechos tan dramáticos que podían acabar con nuestra vida son básicamente estos pilares de la nueva medicina primero que el doctor Hammer no habla de un componente emocional sino de un componente biológico y aquí no hay tiempo pero hay una diferencia entre un conflicto psíquico meramente psíquico y un conflicto biológico el conflicto biológico no lo espero tiene unas características muy naturales el psíquico ya pasa por nuestra mente y ya esperamos que algo va mal tiene diferentes muchas características diferentes también se basa en la autorresponsabilidad sobre la salud y la propia vida nadie más es responsable de mi vida más que yo mismo ni el médico que me trata ni el terapeuta que me hace terapias ni mis padres que me trataron mal o ni mi pareja que me pone me saca de quicio ni mis hijos irredentos y rebeldes nadie nada es responsable de mi cuerpo y de mi cura más que yo por tanto la nueva medicina no juzga a nadie cuando abordamos un caso no juzgamos en la vida de esta persona y como la ha llevado porque la ha llevado de la manera que ha podido para sobrevivir no juzga y además da el poder al consultante que por tanto no podemos llamar paciente pasivo y se basa también en la biología de la evolución en términos biológicos de las leyes de la evolución casi siempre con referencia a la autorresponsabilidad dejamos la responsabilidad de nuestra salud en los médicos y es imposible dice nuestra formadora en Sia Nurube que alguien sepa más de mí que yo misma es imposible porque en este tiempo aunque esté una hora o algo con el médico es imposible que sepa más de mí misma que yo que conozco toda mi vida y todos los conflictos y traumas que he vivido entonces nos planteamos dos preguntas ¿qué es lo que quiero para mí y qué es lo que no quiero para mí? Itziar por ejemplo que sobreviviente discípula desde hace muchos años de doctor Hammer y sobreviviente de hace más de 30 años de un cáncer de mama con muchas complicaciones ella su hermana acababa de morir de un cáncer de mama y dice con amputación de la mama que es la mastectomía radioterapia dice yo no sé lo que quiero todavía porque todavía no conocía al doctor Hammer pero sí sé lo que no quiero entonces hay tres grandes dicotomías en nuestra sociedad que son la base de nuestra sociedad mercantil la dicotomía cuerpo-mente ¿ya? hay unos especialistas en el cuerpo que son los médicos de diferentes especialidades y hay unos especialistas en la mente que son los psiquiatras pero el ser es uno y yo no puedo decir pues hoy me voy a mi trabajo y como estoy muy nerviosa solo voy a llevar mi cuerpo y voy a dejar mi mente en la casa yo soy una mi cuerpo y mi mente están integrados por tanto no puedo disociarlos ni puedo disociar un órgano ni ser sujeto pues las subespecialidades tienen validez en muchos casos la medicina de urgencia la ortopedia la cirugía todo lo que es salvar la vida de las personas y gracias a Dios que la medicina está muy avanzada en estos aspectos y pueden salvar vidas en un momento de emergencias y el consultador o el acompañador desde la nueva medicina tiene que saber determinar muy bien que caso yo voy a tratar desde el primer momento o que caso es una emergencia médica la traslado inmediatamente al hospital aunque vaya a un hospital donde no se conocen las cinco leyes biológicas ni el abordaje de la nueva medicina ahí va a tener sus tratamientos para salvarle la vida en la situación de emergencia y después lo voy a invitar si quiere a regresar a un abordaje más profundo de su caso entonces pero no podemos no tiene lógica por eso la importancia de la medicina de familia es una medicina en Nicaragua se llama medicina integral o integrativa no podemos disociar nuestro cuerpo el corazón en la cardiología el hígado en la patología y el sistema digestivo en los digestólogos la mente en los psiquiatras no podemos estar disociando y dividiendo y dividiendo porque divide y vencerás entonces esta sociedad nos está dividiendo nos está disociando nuestro cuerpo sin una visión integral cuerpo-mente y además nos está dividiendo como entes nos pone a pelear entre nosotros y hay las guerras y nos auto-aniquilamos ¿verdad? entonces yo siento en mi convicción espiritual profunda que todos somos uno y por tanto así intento abordar a mis relaciones humanas y a los consultantes que recibo en la clínica la dicotomía salud-enfermedad pues se entiende que existe un concepto de salud y un concepto de enfermedad y que uno un enfermo no puede estar saludable pero si yo me fracturo este dedito el dedo meñique de mi mano derecha ¿estoy sano o estoy enfermo? ¿me entiendes? no estoy totalmente normal ahí pasa algo que me molesta y necesito probablemente tal vez por un dedo el que sabe pues no pero me fracturé hace poco el radio tuve que ir al hospital a hacerme radiografías y enyesarme y estar mi hueso y mi brazo cinco meses desvalorizado porque estaba inmovilizado este es el concepto de desvalorización motora de Hammer yo no puedo hacer lo que quisiera o tengo que hacer algo que no quiero entonces mi brazo no podía hacer lo que quería hacer y sin embargo tenía que estar así bueno es una gama entre salud y enfermedad hay una gama y como sabemos que la enfermedad entre comillas como tal desde esta perspectiva no existe porque lo que se dispara es un programa biológico con unas características clínicas y sintomáticas muy específicas para cada fase entonces no es una enfermedad es un programa para mi sobrevivencia entre este hecho dramático y la salud pues siempre aunque yo esté muy saludable pues tengo programas biológicos en marcha y algún día tengo una diarreita ahora me fractura el brazo hay programas aunque yo sea una persona a mi edad básicamente sana porque tomo agua del mar propaganda de mañana no lo doy por otras cosas ¿verdad? pero tengo pequeños programas ¿ya? me da una gripe de vez en cuando ahí empieza otro programa etcétera etcétera lo que pasa que la visión de estos programas ha cambiado totalmente desde este conocimiento cuando ahora tengo una gripe pues digo hago un día de reposo que antes me iba a trabajar como una esclava hago lo que mi cuerpo me pide que es que estoy muy fatigada con dolor y todo no me tomo nada pero es que ahora ya ni paracetamol disfruto de la fase vagotónica que cuando estudien nueva medicina van a ver que es la fase de solución de este programa tiene dos fases bueno lo voy a explicar después entonces entre salud y enfermedad es como un abanico es como un una gradación y nadie está totalmente sano y nadie está totalmente enfermo porque lo que tiene son uno a uno un programa biológico de etiquetado cáncer de pulmón sino que tiene muchos programas biológicos porque esta etiqueta de cáncer de pulmón a lo mejor tiene una gastritis lo etiquetado como gastritis por contrera territorial o tiene otros programas en marcha al mismo tiempo como todo ser humano y la dicotomía sujeto y objeto el sujeto que es el que sabe el médico y el objeto que es el que no sabe el que consulta el paciente esto se acabó en nueva medicina el doctor Hammer en su consultorio cuando daba o da alguna consulta que nunca cobra le ha sido prohibido dar consultas por el colegio médico alemán y ahora vive en otro país europeo entonces él en su consultorio una gran sala preciosa en medio hay un gran sillón y al lado hay un taburete un banquito una sillita entonces entra el consultante y le dice siéntese no no doctor el sillón es para usted el gran sillón trono de rey no ahí es donde se sienta el consultante ya y el doctor Hammer muy humildemente intenta ponerse los bocasines de lo que está viviendo este ser intenta comprenderlo desde él mismo fuera de sus nosotros también copiamos y aprendemos a hacer intentamos aprender a hacer esto fuera de nuestras creencias y nuestras concepciones nos ponemos sin juicio con el máximo respeto en el lugar de esta persona que se está abriendo a nosotros y está abriendo sus conflictos y sus padeceres y sus sufrimientos entonces el verdadero sujeto es el consultante ya él es el dueño de este programa que nos viene a explicar y nosotros colaboramos con nuestro aprendizaje de estas leyes colaboramos en que se clarifique su comprensión para poder seguir siendo el dueño también de su cura entonces la nueva medicina viene a suturar estas dicotomías occidentales estas separaciones la nueva medicina se une y les da un sentido integrativo entonces aquí están las cinco leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer son para humanos animales y plantas y plantas en la naturaleza se aplican querramos o no son vigentes los mamíferos compartimos la misma codificación biológica todos y nosotros pues somos un espécimen más avanzado en la parte psíquica y espiritual ¿verdad? la mayor parte de veces más avanzados que de donde heredamos los programas que es la vida en manada somos seres que vivimos en manada pero adaptado pues a nuestra realidad entonces explican la causa el desarrollo y la curación natural de las enfermedades basadas en estos principios biológicos universales son cinco leyes vamos a pasar no me están diciendo no sé cuánto tiempo me falta pero entonces no me avisaron diez minutos antes como que tendría derecho a cinco más pero no no quiero no quiero cortar a los demás no pero tal vez se los quito a otro y no es justo entonces pues aquí me quedo ahí aquí me quedo las cinco pero bueno pero entonces no vais a tener tiempo para preguntas es igual entonces no las voy a pasar porque están explicadas un poco detenidamente las voy a explicar de viva voz ¿se pueden poner otra vez ahí por favor? no pues bueno las cinco leyes biológicas dicen la primera ley dice es la ley férrea del cáncer porque primero se estudió en casos de cáncer etiquetados como cáncer que son programas biológicos para sobrevivir el individuo en realidad entendamos bien esto no nos asustemos ante diagnósticos ante etiquetas no nos asustemos ante pronósticos vaya la quimio José puede morir ¿verdad? no nos asustemos por favor y seamos dueños si nos asustamos por sí con neuroinmunología nos deprimimos y ahí todo va un poquito peor porque proyectamos desde la física cuántica realidades negativas que después son las que vivimos entonces yo intenté ahora hablando con una persona convencerla de que tenemos que proyectar realidades positivas para empezar a curarnos y auto observar nuestro lenguaje yo no soy víctima yo no soy víctima de este sistema yo no soy una mierda yo no ¿me entiendes? hay que reformular hay que reformular todo lo que decimos porque las palabras el verbo creó la materia y las palabras tienen poder primera ley biológica porque no tengo tiempo todo ya lo dije y las fue explicando un poco todo programa no las apunte porque no es la redacción oficial pero todo programa biológico que tiene sentido biológico que el doctor Hammer le llama SDS se inicia con un DHS que es un hecho dramático en mi vida vivido en soledad no lo comparto o si lo explico no me siento comprendida me toma desprevenido yo no esperaba que me pasara esto tan grave en mi vida y es muy grave esto es el concepto de DHS y este programa corre sincrónicamente en la psique estoy preocupada por lo que me ha pasado psíquicamente en el cerebro porque si me toman una tomografía axial computarizada sin contraste se pueden ver unos focos llamados focos de Hammer que son unas imágenes concéntricas de Diana y no siempre se ve tan bien la Diana pero los que estudiamos nueva medicina pues poco a poco nos vamos entrenando en poder identificar estos focos porque dependiendo de la zona del cerebro impactada se correlaciona con un órgano que es el afectado por este programa entonces un determinado tipo de conflicto se correlaciona con un área del cerebro donde está visible el foco de Hammer desde el mismo momento del conflicto y con un órgano que es el que empieza el programa con los síntomas variados si yo pierdo un territorio en solución puedo tener un infarto de miocardio del tipo de arterias coronarias pero si yo me siento sobrepasada por una situación que ya no puedo más voy a tener en solución un infarto de miocardio del tipo de miocardio y el doctor Hammer ha descubierto que hay de fibra muscular miocárdica el doctor Hammer ha descubierto que hay dos tipos de infarto de miocardio con características clínicas totalmente diferentes este es otro descubrimiento del doctor Hammer basado y comprobable científicamente con los focos de Hammer en lugares muy diferentes y luego se contempla también dentro de esta primera ley bueno y este programa corre sincrónicamente y al mismo tiempo sigue cerebro y órgano en todas las fases del programa porque la segunda ley que es la bifásica dice que hay dos fases una fase de conflicto activo donde yo estoy con un predominio del sistema nervioso simpático muy nerviosa no duermo no como se me ponen las manos frías por vasoconstricción simpaticotónica y por eso le damos la mano a nuestro consultante para saber a grosso modo si está en simpaticotonía o en la segunda fase ya de curación y en esta fase pues estoy muy nerviosa y en esta fase no resuelve el conflicto y dura definitivamente me va consumiendo porque no como no duermo me voy adelgazando estoy tan ansiosa que me consumo y me muero pero si logro resolver el conflicto que está en mis manos en las de nadie más en el sistema solo en mis manos ni en mi familia ni en mis padres ni en mi pareja ni en mis hijos ni en el médico yo soy quien puedo resolver mi conflicto si quiero porque no todo el mundo quiere vivir y hay personas tan deprimidas tan deprimidas que quieren autodestruirse y no quieren curarse y esto también es algo que he descubierto en la práctica médica y tenemos que saberlas identificar porque entonces pues no hay mucho que hacer ¿verdad? cuesta mucho rescatar a una persona profundamente profundamente deprimida que también manifiesta situaciones desde la nueva medicina porque doctor Hammer ha descubierto toda una parte psiquiátrica que es otro gran descubrimiento merecedor de premio Nobel bueno aquí ya 5 minutos para preguntas o sigo con las leyes bueno entonces vamos a hacer entre los presentes el test del aplauso para saber la lateralidad observar observar cuál es la mano que domina el aplauso cuál es la mano que golpea en mi caso es la derecha soy diestra más de uno en los cursos se ha descubierto zurdo que desde la infancia lo han puesto a explicar a obligarle a escribir con la derecha pero de nacimiento y cerebralmente es zurdo el que aplaude así es zurdo ¿verdad? entonces en un diestro que son los que predominan en esta sociedad occidental otros me han dicho que en la oriental está diferente el equilibrio el diestro toda su parte izquierda manifiesta conflictos con la madre o con los hijos conflictos en el nido y toda su parte derecha manifiesta conflictos con los pares pareja padre hermano amigo amiga jefe subalterno todo lo que no es madre o hijo en el nido y en los zurdos es al revés en los zurdos la parte derecha madre hijo y la parte izquierda pares esto es muy importante para el diagnóstico porque si a mí me viene una consultante con un carcinoma ductal de mama derecha y es diestra yo ya voy a saber el conflicto de separación que ya está en solución ya está en solución todos los carcinomas son pseudotumores son multiplicaciones celulares que responden a un sentido biológico y están en solución entonces ya voy a saber que tuvo una separación del marido o ahí voy en la historia viendo de quien se separó que no es ni madre ni hijos pero que ya se resolvió ya se resolvió entonces no hay que hacer casi nada solo ver que no se puede poner a persona sola abandonada refugiada exiliada fuera de su medio tiene un nuevo conflicto que Hammer describe como de colectores de riñón que agrava cualquier programa biológico y lo puede cronificar por tanto corolario hagamos sentir a nuestros seres queridos que para algo son queridos acuerpados apapachados diálogo a los viejitos no los dejamos no los hagamos sentir abandonados interés el Alzheimer que se profundiza cuando los ancianos están en una residencia es por un conflicto de separación el Alzheimer descubrió Hammer es otro candidato candidatura premio Nobel es por conflictos muy graves de separación este anciano normalmente o este un poco adulto mayor se sintió separado pero gravemente y varias separaciones graves entonces no quiero abarcar más porque no le quiero robar tiempo a nadie creo que esto es un incentivo en octubre probablemente vamos a regresar la doctora Leonor Gallardo y yo ella es docente de la facultad de medicina de la UNAN Managua que es la principal universidad pública del país donde forman miles de médicos y ella es docente de morfología muy didáctica y me acompañó a dar un curso recientemente de 10 días puede ser que si volvemos en octubre lo vemos de 12 días un poquito más para abarcar la parte psiquiátrica que son las constelaciones tizofrénicas otra candidatura premio Nobel del doctor Hammer que toda la parte psiquiatra se basó empezó por conflictos biológicos en ambos hemisferios entonces bueno la segunda ley bifásica la segunda parte del programa ya viene está en fase de curación que es cuando aparecen la mayor parte de síntomas sudores fiebre inflamaciones dolores la mayor parte de consultas médicas que están en esa fase inflamatoria itis ya están en solución si usamos ciertos medicamentos del tipo quimioterapia antibióticos antiinflamatorios lo estamos atrasando y cronificando ese problema de la naturaleza que nos lleva de la mano hacia la cura y la tercera ley biológica es muy compleja que unos tumores crecen en conflicto activo y otros en solución la cuarta ley biológica nos dice que todos los microbios son nuestros amigos y no nuestros enemigos por tanto se quita el lenguaje medicista de defensas de sistema inmune todo eso se quita porque igual que los bomberos si viene un extraterrestre y ve unos bomberos ve unos hombres con un agua y un fuego pueden creer desde afuera que este fuego desde afuera fue provocado por los bomberos pues los microbios son los bomberos que ayudan a apagar el fuego de muchos cánceres y lo degradan y hace que desaparezcan la mayor parte de veces y no lo interrumpimos totalmente esto es muy complejo no es tan fácil hay que aprenderlo bien aunque no seamos médicos porque no creo que pasen 10 años ¿verdad? porque la humanidad despierta no somos tontos no creo que pasen 10 años en que esta nueva medicina se implante en este planeta gracias gracias